Ya, pero bueno, pero esa insistencia de los premios Max de dejar fuera todo lo comercial, o sea, está empezando a resultar incluso chocante para... La falsa progresiva. Claro, porque dices, es que, a ver, si es que este teatro está lleno todos los días, por 700, o sea, es un teatro que tiene 750 butacas, más o menos, no sé si está por ahí, Salaberría, me puede... Pero vamos, es mucha gente entrando a ver esto. Entonces, algo tiene que tener, ¿no? Entonces, esta insistencia en marcar una diferencia entre lo comercial es malo, porque es así, y lo que no es comercial o lo más intelectual es bueno... Yo no creo eso. Bueno, pues está empezando a... Yo no creo eso, lo privado es malo.